En este momento vemos la espadrilla de la empresa de energía de Casamare, Enerca, interviniendo la red de media tensión que sufrió un severo daño en pleno centro de Yopal. Estamos en la carrera décima con calle 19, esquina. Podemos apreciar como una de las cuerdas de las líneas de media tensión está reventada y afectó la red de baja tensión. Bueno, acaba de llegar otro de los vehículos, el famoso camión canasta, que es con el que los operarios llegan hasta la altura de la red para poder repararlo. A ver, vemos a algunos funcionarios retirando la red, el cable que está reventado, que cayó sobre este local comercial, Droguería de su Salud, en la esquina de la calle décima con carrera 19. Se desconocen las causas de este daño, de este incidente. Hasta el momento no hemos podido tener el diagnóstico de los operarios, de los funcionarios de Merca. Pero, pues, podemos observar que se va a demorar un rato. Se va a demorar un rato porque se están trabajando activamente para poder restaurar el servicio. Pero el daño es considerable, o sea, es un daño importante que afecta a todo el centro de Yopal. Ya, pues, los funcionarios cerraron la calle, tienen, en este momento acaba de llegar el camión canasta, que va a ayudarle a los funcionarios a llegar a la altura y poder reparar este importante daño. Bueno, estamos en la calle décima con carrera 19. Pues, simultánea a esta emergencia, a una cuadra, podemos ver allá al fondo los vehículos del Cuerpo de Bomberos que estaban atendiendo el incendio estructural que se presentó en la bodega de la cacharrería La Décima. Ya la emergencia, pues, fue conjurada y están, pues, evaluando los funcionarios de bomberos en este momento las causas de esa conflagración. Pues, los daños, a simple vista, se ve que son considerables, pues, teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos que se venden allí o que la gente puede encontrar allí, pues, son muchos, muchos son delicados y, pues, que van a sufrir afectación con, no solo con el fuego, sino con el agua para apagar el incendio. Más sin embargo, pues, gracias a Dios no se registraron víctimas y, pues, esperar la evaluación de los daños materiales de parte del propietario. Entonces, están los funcionarios de la empresa de energía acondicionando toda su herramienta y todos sus materiales para poder reparar este daño que sufre la red de media tensión. Por cada una de esas líneas, vale la pena aclararlo, por cada una de esas líneas corren 13.200 voltios. Pues, se desconoce cuál fue el motivo por el cual se reventó la línea a mitad de camino y si tiene que ver directamente con el incendio estructural, pues, son cosas que ya, más adelante, las autoridades tendrán que establecer. Por lo pronto, pues, estamos aquí acompañando a los funcionarios de NERCA en la intervención que hacen para reparar lo más rápido posible esta línea de media tensión. Llevan ya alrededor de media hora Los funcionarios acá tratando de reparar esta línea pues, entendemos que no es una tarea sencilla, pues, no sé, porque obviamente no la van a hacer muy rápidamente y, además, pues, porque tienen que observar todas las medidas de seguridad. Vemos que la línea que sufrió el daño al reventarse cae sobre la red de baja tensión y también revienta una de las líneas de baja tensión, la cual en este momento el funcionario está reparando la línea de baja tensión. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la baja y la media tensión? Pues, para que nuestros televidentes lo entiendan. La línea de media tensión se caracteriza por ir allá alta, son tres líneas no más, pero por cada una de ellas cruzan o se conducen 13.200 voltios. Ellas llegan o se conectan los transformadores y los transformadores convierten el voltaje a 110 y a 220 voltios, que lo entregan a estas otras redes que se llaman de baja tensión, que son las que ya alimentan las casas o los locales comerciales o a los demás usuarios. Entonces, una de las cuerdas de baja tensión sufrió daños cuando cae la cuerda de media tensión y esa es la que está reparando en este momento el funcionario, la red de baja. A pesar de la penumbra, podemos ver que el transformador que está en este sitio, pues tal vez nuestros televidentes no pueden observarlo, pero el transformador tiene mucho humo, o sea, está... al parecer sufrió un daño considerable también, muy probablemente tengan que reemplazarlo. Ya con la ayuda de la iluminación de algunos vehículos, pues podemos observar que el transformador parece ser que sufrió un daño bastante considerable, además de la red de media tensión. Entonces, me imagino que... o asumimos que sea también reemplazado, pues porque probablemente no va a funcionar. Entonces, bueno, esta emergencia vale la pena aclarar, pues hasta el momento no se han registrado víctimas. Solo daños materiales. Recordamos que estamos en la calle décima con carrera 19 en Yopal, Casanare, en pleno centro de Yopal, el cual está completamente oscuro. No, no, por ahí no se puede pasar en este momento. Si toca dar la vuelta por allá o toca dar la vuelta por allá. Por caño seco es mejor que de la vuelta por allá, así. Bueno, ya están subiendo los funcionarios de Nuerca en el camión Canasta. ¿Qué es el llovides de Nuerca? Creo que es un poco más que más, pero no se puede pasar en ese momento. ¿Qué es el llovides de Nuerca? ¿Qué es el llovides de Nuerca? Bueno, ya está subiendo el llovides de Nuerca. ¿Qué es el llovides de Nuerca? Este es un trabajo que requiere de mucha paciencia y mucha tranquilidad porque es un trabajo que representa un riesgo considerable a pesar de que las medidas de seguridad son ya muy conocidas por estas personas que tienen la suficiente experiencia para hacer este tipo de labores. En este momento van a tratar de retirar la red, la cuerda, la línea que está averiada, que se reventó para reemplazarla por una nueva. Bueno, recordamos a nuestros acompañantes, nuestros televidentes que estamos en el centro de Yopal, donde une un daño en la red de media tensión y tiene a oscuras todo el centro de la ciudad. Adicional a esto se presentó un incendio estructural. En una cuadra de acá del sitio del daño, donde se presentó el daño, donde en la bodega de la reconocida Cacharrería La Décima se presentó el incendio, donde gracias a Dios no hubieron víctimas, pero se presentaron cuantiosos daños. Desconocemos en el momento si el incendio tuvo que ver con el daño considerable que surgió esta red, cosa que será establecida o será aclarada por las autoridades respectivas. Además de la cuerda o la línea de media tensión que está rota, se puede apreciar que el transformador de energía al que llega esta red también está, bueno, presenta mucho humo en su superficie, por lo que asumimos está ya quemado. Entonces pensamos que va a ser reemplazado por uno nuevo porque pues pareciera que no está en óptimas condiciones. Entonces vemos a los funcionarios aterrizando las cuerdas, desconectándolo a tierra con una medida de seguridad para poder intervenir el resto de las líneas. Vamos a tratar de que algún funcionario nos indique si el transformador está también aéreo. Bueno, entonces pues continúan ellos con su reparación y hasta que no se descarta el daño de la red de medios. Ajá, ajá, ajá. Vale, muy amable. Bueno, entonces pues continúan ellos con su reparación y hasta que no reparen la línea, pues obviamente no se van a dar cuenta si el transformador funciona o no. Pero a simple vista se puede ver que está muy ahumado. Está casi en su totalidad cubierto de humo, de ullín. Y pues obviamente no alcanzamos a ver el estado de las cuerdas, de los demás dispositivos, o sea, las cañuelas y las cuerdas que alimentan el transformador. Igual la prioridad sería reemplazar primero la línea y descartar que el transformador esté funcionando o no. Bueno, gracias a Dios pues el clima nos ayuda, a pesar de que estamos en época invernal, en temporada invernal, y el clima ha sido propicio para poder hacer esta reparación. Porque pues obviamente si estuviera lloviendo no puede intervenir ninguna línea eléctrica. Ya están en este momento subiendo el cable, subiendo el conductor que va a ser reemplazado, ya están poniéndolo en su sitio. Bueno, hacia abajo. Bueno, así avanza la reparación de la red de media tensión en el centro de Yopal. Ya está siendo izada, está siendo instalada, el reemplazo de la línea que fue, que sufrió el daño, que sufrió el cortocircuito. Y hasta tanto pues esa línea no está instalada, no se podrá descartar si el transformador está o no en operación. Bueno, hasta el momento se desconocen las causas que originaron este cortocircuito, si fue fatiga de material o si fue algún agente externo, porque pues no había, digamos, ninguna tormenta o ningún, no estaba lloviendo en el momento. Entonces digamos que una descarga atmosférica, un rayo que ha descartado. Y pues aún no se sabe si está vinculado este daño al incendio estructural que sufrió la bodega de la cacharrería La Décima, a tan solo una cuadra de este sitio. Como podemos ver allá al fondo de la calle se pueden ver aún las máquinas del Cuerpo de Bomberos atendiendo aún el incendio que se presentó en la cacharrería La Décima. Todo el centro de Yopal, toda el área céntrica de Yopal está completamente a oscuras por el daño que se presentó acá en la carrera 19 con calle Décima. Las funcionarias de la empresa de energía ya avanzan con la reparación de la línea de media tensión que se dio el daño. Ya están haciendo los respectivos empalmes. Es decir, todo lo que tiene que ver con la reparación y con el visaje de esta nueva línea. Están tensionando en este momento para poder conectarla a esa otra red de media que está cruzando allí por encima que ahí en el sitio del daño cruzan dos líneas, dos redes de media tensión y fue uno de esos empalmes el que aparentemente fue el que sufrió el daño por lo que pues pudo haber sido fatiga del material el que pudo haber ocasionado el daño. O sea, sería digamos un daño dentro de lo normal, podría decirse. Es decir, no requeriría haber un agente externo para que se hubiera producido este daño. Más allá de pronto de algún mantenimiento periódico que se le deberían hacer a estos empalmes pero pues digamos que podría considerarse algo completamente incidental. Más sin embargo, pues está por establecer si este daño está directamente relacionado con el incendio estructural que se presentó en la cacharrería La Décima. Bueno, ya están haciendo el respectivo empalme de la línea. Entonces, cuando los funcionarios de NERCA terminen su labor, pues volveremos a conectarnos e informaremos a la ciudadanía si el daño del transformador fue lo suficientemente considerable para ser reemplazado y cuándo se restituirá el servicio de energía en el centro de Yopal. Quedamos pendientes entonces para que los funcionarios terminen su labor y poder informar los resultados de esta situación que se presentó en pleno centro de Yopal.